En tiempos de COVID-19, todos los supuestos de la educación tradicional entran en cuestionamiento. ¿Seremos capaces de sortear estas vallas y salir fortalecidos? ¿Cómo será la educación post-pandemia? ¿Qué aprendizajes nos dejará? La educación actual nos ha dado el mundo que tenemos. ¿Será este el punto de inflexión que necesitábamos para lograr un salto exponencial que nos permita enfrentar los desafíos del ser humano en el siglo XXI? De este tema, y muchos más, estaremos conversando junto a Arnoldo Cisternas y otros protagonistas de la vanguardia educativa de Europa y América. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este espacio, nuestro podcast, donde hablamos sobre los temas importantes de la nueva educación y de la educación del futuro. Antes de entrar de lleno en nuestra conversación, quiero comentarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales, la que sea de tu preferencia, donde vas a encontrar más contenido como el que estamos tratando hoy, contenido que es relevante para la nueva educación. Hoy estamos con Ignacio Pavés. Ignacio, bienvenido a nuestro espacio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Brent, por la invitación. Ignacio es experto en indagación apreciativa. Voy a hablar un poco de tu currículum, si es que no te incomoda, pero yo creo que en Chile no hay una persona que sepa más sobre indagación apreciativa que tú. Trabajaste directamente con David Cooperrider en el Cooperrider Center en Estados Unidos, ¿cierto? ¿En Cincinnati? ¿O en Cleveland? En Cleveland, en Case Western Reserve. En Case Western. Bueno, tú también eres experto en comportamiento organizacional. ¿Esa es la palabra que se usa en español? Sí, exactamente. Hice mi doctorado en Case Western Reserve con David Cooperrider como tutor. Perfecto. Bueno, y muchos de ustedes se pueden estar preguntando por qué la indagación apreciativa y qué tiene que ver con la nueva educación. Pero la verdad es que tiene mucho que ver, especialmente para todos ustedes que están interesados en el aprendizaje basado en proyectos. Es una forma súper interesante de abordar los proyectos. Así que si están buscando tips de cómo mejorar sus AVP, pongan mucha atención a esta conversa. Pero me parece importante, Ignacio, para partir, para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿podrías dar una definición de lo que es la indagación apreciativa? Sí. Bueno, la indagación apreciativa hoy día se entiende como una metodología de aprendizaje y cambio organizacional, pero tiene sus raíces en una comprensión de la realidad social que es bastante particular y novedosa. Entonces, el concepto surge de combinar dos palabras claves, ¿cierto?, que es la indagación y lo apreciativo. O sea, la indagación tiene que ver con buscar, con la curiosidad, con ser una especie de investigador de la realidad social. Pero es un investigador que es particular. Es un investigador que se enfoca en lo apreciativo. O sea, en aquellas cosas que las personas o los sistemas sociales buscan ver crecer. Son aquellas cosas que nutren al sistema. Y, de hecho, la palabra apreciativa tiene dos acepciones. Una es valorar, ¿cierto?, pero la otra es incrementar en valor. Por ejemplo, se usa mucho en los inmobiliarios, ¿cierto? Claro, que aprecian. Claro, se aprecia el valor de los terrenos, por ejemplo, en Santiago. Entonces, lo apreciativo tiene que ver con, si es que yo busco el valor en las cosas, al buscar ese valor, esas cosas se aprecian. Entonces, la indagación apreciativa tiene que ver con buscar aquellas cosas que tienen valor. O sea, a través de esa búsqueda, esas cosas que nutren a las personas, a los sistemas sociales, también crecen en valor. Ya, perfecto. Es como una síntesis general respecto del término y que está a la base un poco de la práctica también de la indagación apreciativa. Y esto es una metodología. Es una base filosófica o epistemológica de cambio que se traslada en una práctica concreta que se puede trasladar, de hecho, al aula y al aprendizaje basado en proyectos. Perfecto. Pero si nos metemos como de lleno en ese tema, en el tema del AVP, por ejemplo, es una manera súper enriquecedora para una comunidad educativa de sacar el AVP del aula, ¿cierto? Y de empezar a recoger cuáles son las necesidades locales de la comunidad y que, digamos, el aula deja de existir y se convierte, ¿cierto? La comunidad que rodea al colegio, a la escuela, se convierte en el espacio donde se generan estos aprendizajes. Sí, exactamente. La indagación apreciativa hace una invitación, de hecho, a tener una búsqueda respecto de aquellas cosas que dan vida al sistema social, pero entendiendo el sistema social en su totalidad. O sea, entonces, si por ejemplo estamos trabajando con un curso, entonces este curso es parte de una escuela, esta escuela es parte de una comunidad y en esta comunidad interactúan muchos actores, ¿cierto? Están los estudiantes, están los profesores, están las personas, los administrativos del propio colegio, están los apoderados, está la propia comunidad, está, no sé, la municipalidad, por ejemplo, empresas del sector, etcétera, que todos configuran un sistema donde las interacciones definen determinada realidad. Entonces, la indagación apreciativa tiene como base que la realidad se crea a partir de las conversaciones y los significados que se generan dentro de ese sistema social. Ya. Entonces, por lo tanto, la búsqueda del apreciativo, de las cosas que en el fondo enriquecen el sistema, está enfocado no solo, por ejemplo, en el caso de la aplicación en el aula, a los individuos, ¿cierto?, que configuran el aula, que es decir, el profesor y los estudiantes, sino que también a la comunidad como un espacio de aprendizaje más amplio. Perfecto. Entonces, para hacer una especie de bajada práctica, para que toda la gente, digamos, del mundo de la educación, los docentes que están viendo esto, puedan un poco visualizar cómo se traduce esto. Otra persona que, digamos, otro de los consultores de nuestra fundación, que es Janelle Force, habla sobre un proyecto que se hizo en el norte, en una escuela, donde los mismos estudiantes salieron de la escuela para ver cuáles eran las necesidades e hicieron cuenta de que el río que estaba ahí en el, digamos, pasando por el poblado donde ellos estaban ubicados, venía muy sucio, ¿cierto?, que había que de alguna forma limpiarlo. Y ellos desarrollaron un proyecto, junto con toda la comunidad, de cómo limpiar el río. Y efectivamente lo lograron. Pero esto, entonces, digamos, se entiende que se traducen de necesidades súper concretas, pero no solamente de necesidades, sino que también, como dices tú, de apreciar, como de encontrar lo que está floreciendo, de encontrar lo positivo y eso potenciarlo, eso, digamos, de alguna manera alimentarlo para que empiece a generar una especie de sinergia de cambios positivos. Tú hablas, cuando tratas este tema, hablas como que el cambio surge de la pregunta. Exacto. ¿Podrías profundizar un poquito más en eso? Exacto. En el fondo, a la base de la indagación universitaria, hay ciertos principios. Uno de ellos, el principio construccionista, que tiene que ver con que la realidad se construye a través del lenguaje. La realidad está socialmente construida a través de las conversaciones que ocurren en ese espacio social. Y el segundo principio, el principio de simultaneidad, que dice que la pregunta y el cambio ocurren de manera simultánea. O sea, cada vez que tú haces una pregunta, invitas una conversación. Traes a la mesa ciertos significados que antes quizás no existían. Ya. Por lo tanto, la pregunta, al tener un tono apreciativo, en el fondo, te invita a crear un espacio en el lenguaje que antes no existía. Y ese espacio, en el fondo, puede ser intencionado. Entonces, ahí está la invitación. Entonces, por ejemplo, en términos bien concretos y prácticos, y que puede ser aplicado al ABP, la primera fase de la indagación universitaria es la definición del tópico. O sea, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que merece ser indagado apreciativamente? ¿Sí? Entonces, en la definición del tópico, y dado que entendemos que, en este caso, por ejemplo, un curso es parte de un sistema social más amplio, entonces, el tópico, por lo tanto, tiene que ser de interés común a ese sistema. Entonces, ese ejemplo que tú das es muy bueno, porque lo que está diciendo, en el fondo, es que hay un tópico, un tema de preocupación de esa comunidad, por ejemplo, que es la contaminación del río. Claro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que queremos? Queremos que eso sea distinto. Es algo que preocupa a la comunidad, que genera interés y motivación en los estudiantes, y ese interés y motivación despierta la acción. ¿Sí? Entonces, el primer paso en la definición del tópico interesa que el tema de interés sea convocante, sea algo que genere propósito, motivación, que surja de los mismos integrantes del sistema. Claro. Entonces, escuchar la voz de los estudiantes es muy importante en esta primera fase del proceso. ¿Sí? Sí, me parece súper fascinante porque yo creo que una de las barreras o una de las dificultades que tienen muchos docentes al implementar un AVP es tratar de involucrar a los chicos y a las chicas y que realmente como que genere un interés. Entonces, muchas veces, con esta lógica vertical que heredamos de la educación tradicional, muchos educadores al tratar de implementar un AVP lo hacen de arriba para abajo, ¿cierto? Nosotros les entregamos el tópico y ustedes desarrollan el proyecto. Y después se preguntan por qué las niñas y los niños no sienten pasión por lo que están haciendo o tienen cara de aburrido, etcétera. Y empiezan a reclamar que las niñas y los niños no se motivan con nada. Cuando, en realidad, la forma de abordar el AVP desde la indagación apreciativa es al revés, por lo que te estoy entendiendo, ¿cierto? Es desde el interés, desde el tópico de lo que florece, en este caso, de las niñas y los niños. Exacto. En la indagación apreciativa, la verticalidad es algo que también se trata de evitar. Porque, en el fondo, lo que importa acá es... De hecho, hay un principio también que tiene que ver con eso, es que es el principio de totalidad. O sea, que tiene que ver un poco con esto de entender que somos parte de un sistema social más amplio y lo relevante acá es que todas las voces del sistema estén presentes. Entonces, si estamos trabajando en un aula, las voces del sistema son las voces de cada individuo, de cada estudiante que está dentro de ese curso. Y eso tiene que ser escuchado y tiene que ser integrado en un proceso de co-creación de un espacio común que ojalá sea expansivo. La indagación apreciativa trabaja, según una creencia muy profunda, respecto de que hay un potencial latente en todo sistema que hay que activarlo. Y utilizando los principios de base que comentamos anteriormente, que creamos realidad a través de las preguntas, a través de las conversaciones. Entonces, si creamos preguntas incondicionalmente positivas o apreciativas, entonces somos capaces de crear campos sociales que son más expansivos. Como es un poco lo que tú comentas. Y ese campo social expansivo lo que hace es que compromete y motiva más a las personas que son parte de ese proceso de aprendizaje. O sea, esto es una de las claves de todas las teorías y prácticas del desarrollo organizacional, que es el campo donde yo me he especializado. Dice que no hay compromiso en un proceso de cambio de aprendizaje si es que no hay participación. Y la participación se genera, o uno de los gatillantes más importantes, es tener voz o tener cierto espacio para decidir sobre las cosas relevantes en las cuales quiero participar o aprender, en este caso. Claro. Entonces, el estudiante aquí se vuelve un poco el gestor. ¿Y de dónde nace el interés, el proyecto? Claro, se vuelve protagonista. Y esa es la invitación, en el fondo. Es como yo invito a esa comunidad, a ese espacio social, a que surja esa voz, las fortalezas de ese sistema, ese potencial latente que está ahí, para poder crear un campo de acción que sea más bien expansivo. Entonces, ahí por ejemplo, y eso se hace de manera bien práctica. O sea, lo primero es la definición del tópico. Pero después, dado que yo sé que la realidad la podemos construir socialmente y crear estos campos sociales expansivos con los estudiantes, entonces, el segundo paso es la fase de descubrimiento. Y la fase de descubrimiento consiste en indagar sobre momentos cumbre o experiencias cumbre que hemos tenido en algún tópico determinado, en el tópico de interés, en este caso. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes, preguntas que pudiesen facilitar una fase de descubrimiento, por ejemplo, son momentos excepcionales de involucramiento y aprendizaje comunitario. O momentos excepcionales donde nos involucramos con otros para crear un cambio positivo en la comunidad. Entonces, a través de esas historias compartidas, esto se hace a través de diálogos. Esa es la herramienta fundamental, digamos, de la metodología. Entonces, con diálogos apreciativos entre distintos actores, voy descubriendo cuáles son las fortalezas del sistema cuando estamos trabajando en nuestro máximo potencial. Y el trabajar en el máximo potencial también se conoce como desviaciones positivas. Entonces, hay una búsqueda deliberada de esas desviaciones positivas para que esas desviaciones positivas, en el fondo, después las podamos traer a la realidad. Mientras estabas diciendo esto, me viene a la mente uno de los colegios con los cuales, digamos, hicimos el proceso de cambio, de emigrar de la educación tradicional a la nueva educación, que es un colegio, el Colegio de los Mayos en Alto Vivo Vivo, que en su mayoría son niñas y niños pehuenches que bajan de la montaña a este internado para estudiar. Y una de las cosas que las niñas y los niños, como que al empezar, digamos, este proceso de preguntas de qué es lo que era importante para ellos, era que un poco en la pérdida de su identidad pehuenche, querían de alguna manera empezar a rescatar esta herencia que ellos sentían que estaba de alguna manera extraviada. Y hablaban, por ejemplo, de que lo que más echaban de menos de sus casas, por ejemplo, era cuando estaban en las rucas mateando y decían, bueno, nosotros somos todos pehuenches, venimos todos a esta escuela, a este internado, pero no tenemos la ruca, no tenemos el mate, y ellos mismos pasaron por el proceso de construir en el colegio una ruca donde pudiesen un poco mantener vivas estas costumbres que ellos tenían. Y nació desde la necesidad que ellos mismos tenían, como de las preguntas que los profesores y las profesoras estaban haciendo para poder descubrir qué es lo que los motivaba y que podía gatillar, digamos, este proceso de aprendizaje. El tema de la pregunta me parece fascinante porque yo creo que muchas personas están pensando en su propio contexto, ¿cierto? O sea, mi escuela puede estar en un contexto rural, puede estar en un contexto urbano. ¿Cómo logro empezar a descubrir cuál es la pregunta clave que va a gatillar este sentido de propósito, este tópico? ¿Qué herramientas existen para que los profesores puedan empezar a hacer las preguntas correctas? Sí, o sea, básicamente acá la recomendación es generar preguntas que se llaman incondicionalmente positivas. O sea, son preguntas que te llevan a un espacio de acción expansivo, a un espacio de acción donde puedes encontrar estas desviaciones positivas. Ahora, el ejemplo que tú me das, yo tuve la oportunidad de conocer y participar un poco en el proceso de cambio del Colegio de los Mayos. De hecho, fuimos con la directora y un grupo del equipo educativo a una conferencia en el año 2018 sobre educación positiva, el acelerador mundial de educación positiva. Y los mayos contaron su historia frente a una comunidad global. Fue muy bonito porque despertó mucho interés en personas de distintas partes del mundo porque habla de cosas que son muy únicas en ese proyecto. Por ejemplo, y lo que tú relatas, yo lo puedo vincular con distintos aspectos del proceso de indagación apreciativa. Este caso es muy bonito porque tú dices, en el fondo, cuando se le hace la pregunta sobre la identidad. ¿Qué es lo que yo echo de menos respecto de la identidad y que quiero tener más presente dentro del colegio? Hay una pregunta que tiene que ver con ¿qué es lo que quiero ver más? ¿Qué es lo que quiero ver crecer? Claro. Esa es la pregunta de fondo que está detrás de ese ejemplo, o de la parte de este ejemplo que tú contaste. Que tiene que ver con las desviaciones positivas. ¿Qué es lo que quiero ver de alguna forma que florezca en nuestro medio? Exacto. ¿Qué es lo que quiero ver crecer? ¿Cómo quiero nutrir al sistema? ¿Qué es aquello que le da vida a ese sistema? Ellos dicen que lo que nos da vida a nosotros como comunidad, mapuche, pehuenche en este caso, es sentarnos todos juntos a matear en la roca. Entonces, como ese espacio que nos quiere identidad y eso que queremos ver crecer, lo llevamos a nuestro espacio cotidiano que es el colegio. Ahora, eso por ejemplo puede ser parte del tópico, puede ser parte del proceso de descubrimiento, pero además tú instalas otro concepto que tiene que ver con la siguiente fase del proceso de indagación administrativa, que es la fase de sueños. La fase de sueños se caracteriza porque tú invitas a ese sistema social a crear una imagen generativa de futuro. Una imagen generativa de futuro significa anticipar un futuro posible, que es muy atractivo, que nos moviliza, que nos invita a la acción y que sabemos que si llegamos a ese espacio de futuro nos vamos a sentir en un espacio de bienestar mayor. Por lo tanto, es algo que a nosotros nos entusiasma, es dador de vida esa imagen generativa. Sí, claro. Absolutamente. Entonces, ese es el siguiente paso. Digamos, una vez que conocemos la fortaleza es identificar los sueños de futuro. Y una vez que identificamos los sueños de futuro como sistema, entonces podemos pasar a la siguiente fase, que tú lo mencionas también en el ejemplo. Es un ejemplo súper sencillo, pero muy rico en términos de detalle y para ejemplificar también el proceso de indagación administrativa, porque la siguiente fase es la fase de diseño. Claro. O sea, visualizo lo que quiero y de alguna manera hago como una hoja de ruta de cómo llegar y cumplir esa visión. Claro, pero no es tanto una hoja de ruta, sino que de alguna manera conozco cuáles son las fortalezas del sistema a través de la fase de descubrimiento. En este caso, por ejemplo, la identidad. O sea, quién nos da identidad a nosotros como grupo, qué es lo que valoramos de nosotros como cultura, etc. Son rituales, por ejemplo. Puede ser algo que sea una fortaleza de ese sistema. Como Matear, por ejemplo. Y esta imagen generativa de futuro. Entonces, con eso se pasa a la fase siguiente que es de diseño, donde empezamos a experimentar. ¿Sí? La fase de diseño es básicamente una fase de experimentación. No hay una hoja de ruta clara. Ah, ya. Ok. Entiendo. ¿Sí? Sino que es un proceso de experimentación, porque lo que yo quiero es aprender, finalmente. Claro. Es aprender a crear una comunidad, un espacio de aprendizaje más expansivo que permita generar cambios concretos en ese mismo sistema. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, probablemente la RUCA, ese espacio que se crea, va a ser similar pero distinto a la RUCA que cada uno de esos niños tiene en su familia, en su comunidad. Entonces, y mezcla las distintas experiencias de esos individuos para crear algo distinto en un proceso de experimentación y prototipado donde lo que se busca no es crear la versión correcta, sino que es crear la versión que expande, en el fondo, las posibilidades del sistema en términos de acciones, de relaciones, etc. Claro. Y, de alguna manera, estás forzando al sistema a trabajar de manera colaborativa porque no es un sueño individual, es un sueño colectivo. Exactamente. Y, claro, tú mencionaste una paliadora clave porque la indagación representativa se concibe como un proceso de cambio que se basa e invita a la colaboración. Claro. O sea, también está un poco dentro de los principios de la práctica de la indagación representativa de que el colectivo, ¿cierto? Siempre es más potente que el individuo. Claro. No podemos lograr cosas, o sea, en términos colectivos, podemos lograr cosas que son más potentes y probablemente con mayor impacto que se las hiciéramos de manera individual. Claro. Ahora, la colaboración, en este caso, en la indagación representativa, se invita justamente a través de la conexión con historias que nos inspiran. O sea, historias que nos inspiran favorecen la colaboración. Ya. Entonces, ahí el rol del profesor es crear preguntas, es crear espacios de reflexión, de conversación, de diálogo que inspiren a este sistema a movilizarse en torno a un propósito y a un ideal común. Qué bonito. Porque, en este caso, el docente deja de ser, no sé, el profesor que profesa, que llena al alumno de información y se vuelve, de alguna manera, como en un ambientalista, en un generador de ambientes, de espacios de aprendizaje. Tengo una pregunta que quizás te voy a pillar desprevenido, porque no lo hablamos antes, pero existe, ya que estudiaste en Estados Unidos y ellos miden todo, ¿existe algún tipo de medición sobre la diferencia en la calidad o la profundidad de los aprendizajes cuando se hacen desde este punto de vista, desde la indagación apreciativa versus el aprendizaje tradicional? ¿Sabemos algo acerca de eso? Técnicas, o sea, mediciones específicas en Aula por lo menos, yo no conozco, yo creo que principalmente porque mi ámbito de acción está más en el cambio social y en el cambio de la empresa, pero sí conozco muy de cerca un proyecto que se realizó, lo realizó Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, junto con un colega que estimó mucho, que es Alejandro Adler, un mexicano, donde ellos, primero, antes de entrar a este dato en este caso, la indagación apreciativa y la psicología positiva son como, van muy de la mano, digamos, o sea, tienen raíces comunes y la indagación apreciativa es una de las prácticas que la psicología positiva invita a utilizar en procesos de cambio en escuelas. Ya. Entonces, por ejemplo, Alejandro Adler lo que hizo fue que hizo el mismo experimento en tres lugares distintos. Luis partió en Bután, con todo el sistema educativo de Bután. Bután es un país que se caracteriza porque mide la felicidad interna brutal, como contraste al PIB. La felicidad interna brutal. Exacto. Mide la felicidad como un indicador de éxito de la sociedad. Entonces, con Martin Seligman, empezaron a buscar lugares donde la educación positiva, o sea, educación central en el bienestar, educación central en crear estos espacios expansivos, pudiese ser una política pública. Y partieron con Bután porque había en el fondo recepción y medición de esta idea. Entonces, ellos partieron básicamente con la idea de que si se implementaban prácticas y metodologías que elevaran la positividad de las aulas, se iba a crear mayor bienestar. Y eso iba a aportar al desarrollo del país porque ellos envían la felicidad interna brutal. Entonces, crearon un proceso de implementación bastante largo y con todo el diseño experimental propio de una tesis doctoral, que fue la tesis que hizo Alejandro. Y lo que hicieron fue medir estas intervenciones teniendo como base las mediciones de felicidad, pero también usaron los test tradicionales, digamos, que se miden en todos lados, como podría ser acá en Chile, el CIMSE y la PSU. Y lo que hicieron cuenta es que si bien la intervención estaba netamente enfocada a crear mayor bienestar, a crear estos espacios de desarrollo más expansivo en términos del desarrollo del individuo, en este caso, del estudiante, lo que vieron en el tiempo es que se generaba mayor motivación por aprender y los niños se convertían en mejores aprendices. Entonces, como un resultado anexo a la intervención, es que los colegios y las escuelas que habían hecho esta intervención generaban mayores resultados en estas pruebas estandarizadas de aprendizaje. Esto mismo se replicó en México y se replicó en Perú, con resultados similares. O sea, los niños aprenden a aprender. Hay un proceso de meta aprendizaje ahí. Exactamente. Y eso tiene que ver con, o por lo menos la explicación que, dado que esto fue un hallazgo que no estaba inicialmente en el diseño de este experimento, lo que se, digamos, la explicación que se dio, digamos, al final, es que los niños se convierten en mejores aprendices porque se movían más con su propio proceso de aprendizaje, se estimulan más por, no solamente recibir contenido, digamos, o ser más hábil en la aplicación de ciertas conductas, sino porque, de alguna manera, esto de nutrir lo que está allí, de hacer crecer lo que le otorga valor al sistema y a mí como individuo, de alguna manera me inspira a mejorar a mí y a actuar de manera deliberada para también mejorar el bienestar del sistema. O sea, hay un proceso ahí, digamos, de colaboración y de sinergia, donde mi desarrollo individual se vincula al desarrollo del grupo. Y esto, que se reportó en esta investigación, por ejemplo, es una cosa que tú puedes ver en la mayoría de las aplicaciones de la indagación apreciativa, en distintos contextos. O sea, esta creación de sinergia en los grupos, al compartir historias de éxito, al compartir ideales de futuro, al tener un propósito común, digamos, es algo que tú lo puedes ver. Yo, por ejemplo, en mi investigación he hecho mediciones con equipo, donde uno de los parámetros que evalúo en el proceso de team building, o desarrollo del equipo, es cómo evoluciona la emocionalidad del grupo. Y un factor, un patrón común, digamos, de estas intervenciones, es que el afecto positivo a nivel individual y a nivel colectivo es muy alto. Claro. Y eso genera otros resultados. Sí. Exactamente. Yo lo encuentro, yo personalmente lo encuentro fascinante. Espero que ustedes en sus casas también. Ignacio, muchas gracias. Quiero aprovechar de decirles, Ignacio, creo que no lo mencioné en el comienzo, Ignacio es parte del directorio de nuestra fundación. Así que está disponible para responder preguntas. Si quieren, tienen preguntas, tienen dudas acerca de la indagación apreciativa y cómo empezar a usarlo, lo pueden dejar en los comentarios de este video en YouTube. O bien, ahora también en pantalla va a aparecer el mail de Ignacio, donde ustedes pueden escribir un poco para continuar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Brent. O sea, desde el comienzo, nosotros partimos con esta idea de la nueva educación con Arnoldo hace varios años atrás, después de mucho también tiempo de colaboración juntos. O sea, muy agradecido de la invitación de poder compartir algo de los conocimientos y la experiencia que he acumulado a través de estos años de práctica y de estudio también del tema. Yo he visto los cambios en los sistemas y creo que abordar esto en el ámbito educativo puede traer beneficios en múltiples dimensiones. O sea, también como estrategia de cambio. O sea, aquí lo hablamos en el entorno de ADP, pero tiene un potencial muy importante para estimular cambios sociales y en las escuelas. O sea, en Australia, por ejemplo, en el movimiento de nueva educación, de educación positiva, perdón, en Australia, está principalmente desarrollado todo el proceso de cambio en la escuela a partir de la aplicación de la innovación universitiva como metodología de cambio y aprendizaje institucional. Excelente. Bueno, obviamente lo vamos a invitar de nuevo a que siga hablando de estos temas. Sigan conectados, sigan, suscríbanse a nuestro canal para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos más material. Nos vemos en el próximo episodio. Que también. el pincelario. Vi salendo. Nos vemos. Gracias por ver el video